Nos hemos presentado juntamente a Víctor Gutiérrez, que es diputado en la Cámara de Diputados del Estado Plurinacional de Bolivia, en el edificio de Comodoro Pi, y hemos realizado la denuncia correspondiente de lesa humanidad. Consideramos que estos crímenes que están sucediendo en Bolivia tienen que tener una voz, y esa voz debía ser comunicada para que se rompa este cerco mediático de algunas corporaciones que manejan la prensa de todo este cono Sudamérica. Hoy día en Bolivia ha sido interrumpido de manera cruenta el proceso democrático que tenía ya vigencia en el país. Esta mañana, junto a Daniel, hemos presentado una denuncia por crímenes de lesa humanidad para que estos se investiguen. Hay varios desaparecidos, más de 30 muertos, muchos perseguidos que ya se acercan al millar, y no podemos vivir en la inseguridad en nombre de la democracia, entre comillas, en Bolivia. A eso se debe mi presencia. En Bolivia lo que está ocurriendo es el oprobio. Y estamos acá para tratar de hacer conocer al mundo que hay violaciones, múltiples vejaciones, violaciones a todos los derechos y garantías constitucionales consagrados en la Constitución Política del Estado, en este caso el Estado de Bolivia. Y de acá, desde este lugar y por medio de los periodistas, queremos hacer un llamado a todos los pueblos latinoamericanos, a los pueblos, no a los gobiernos, que son cómplices con su silencio. El silencio es más cómplice que nada. Les pedimos que ayuden, que hagan conferencias, que denuncien. No importa que repitamos mil veces lo mismo. Las madres de 42 años que repetimos siempre lo mismo. Somos los pueblos los que tenemos que ayudar entre nosotros.